Cuando yo siento que la canción estaba haciendo así, y esto, yo no sabía lo que era aquello, yo me acuerdo que ese día caminaba y la manera que se movía así, en ese momento para mí era una cosa mágica. Además nunca había linda, yo cantaba la canción que decía, yo no he visto a linda, porque más nunca apareció. En el año 65, me empezó a perseguir el dueño de una agencia de publicidad, para que yo fuera a trabajar con ellos. Yo trabajaba en Radio Caracas Televisión, como director creativo del departamento de Dibujo. Y entonces decidí hacer algo nuevo, y cuando fui a reunirme con ellos en la agencia, vi un corre-corre, un gentío. Y entonces, cuando me recibió, me dijo, bueno, esta semana no vamos a hacer nada, empieza el lunes que viene, porque nosotros estamos ahorita haciendo el concurso de Miss Venezuela, que lo hacemos como parte de una campaña publicitaria. Tú nunca has estado en el concurso, y dije, no. Eso me revolvió todo mi infancia, todo lo que yo pensaba, pero yo siempre guardé en mí, con postura, sin poner nada de, 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 ¿cómo se dice?, de emociones. Me dio una tarjeta para que fuera a ver el concurso. Entonces, ese año ganó María de las Casas, con un traje bellísimo, de un diseñador italiano, que lo mandó a comprar con la señora Alfa, Alfa Saburini. Entonces, la semana siguiente comencé a trabajar en Bomba Publicidad como dibujante, prácticamente haciendo, para una empresa de productos de pelo, los anuncios, los folletos, todo, las vallas publicitarias, porque los pelos en el dibujo me quedaban perfectos. Ese año no fue gran cosa, me hice amigo de María de las Casas, muy amigo, y vi que ese año estaba ya preparando, ella preparó a la, a una candidata que iba el año siguiente, que es el año 66, al Miss Venezuela. Se llamaba Magaly Castro, que, bueno, como ustedes saben, María de las Casas fue la primera Miss Venezuela que hubo, que pertenecía a la clase alta de la sociedad. La familia de las Casas era una familia sumamente conocida en la sociedad de Caracas. Por eso fue que, dos años después, entró a mi Venezuela una niña que también era de la alta sociedad de las familias muy conocidas, que se llamó Mariela Pérez Brangé. Mariela Pérez Brangé, además de ser bellísima, de ser una muchacha con una clase tremenda, tenía un cuerpo divino, quedó mi Venezuela, ese año no pasó gran cosa en mi intervención en el concurso. Mariela Pérez Brangé fue a Miss Universo, quedó primera finalista, y de ahí puedo decir de ella que le gustó mucho al diseñador Oscar de la Renta. Y después de haber quedado primera finalista de Miss Universo, Oscar de la Renta se la llevó a Nueva York, y fue modelo de Oscar de la Renta por varios años, y Oscar la llevaba... Oscar siempre le gustaban mucho los modelos venezolanos, esta fue la primera. y por él conoció al que fue después de su esposo, Miss Chini, una familia muy importante de República Dominicana, y allá se quedó toda la vida. Quiero contar que ese año, cuando pasaron mis universos aquí, yo no lo pude ver completo, porque yo estaba... yo le dije, me voy a acostar en mi cama a ver el concurso. Empezó el desfile, y ahí mismo comenzó el gran terremoto de Caracas. Cuando yo siento que la cama estaba siendo así, y esto, yo no sabía lo que era aquello, y la gente a gritar, salí corriendo, yo vivía aquí en el Rosal, salí corriendo para la calle, porque yo creía que el mundo se estaba acabando. Fue una situación horrible, que después no me... no me interesó ni siquiera terminar de ver el concurso. Eso fue un año desastroso, que no quiero ni siquiera acordarme. Entonces ya empezaron a ser muchachas, conocidas en el año 68, entró una niña que me acuerdo que llegó con los uniformes de colegio, también, que se llamaba Peguico, muy linda, blanca, pelo negro, muy latina, y también entró una niña de una familia súper conocida en toda la sociedad de Caracas, que se llamaba Cherry Núñez. Allí empezó, ese fue el año que el concurso tuvo más publicidad, porque una gente estaba con Peguico, y otra gente estaba con Cherry Núñez. Y yo vi que ya María no estaba interviniendo en las cosas del concurso, porque ya María había hecho una boutique donde traía diseñadores europeos, españoles, ya se alejó un poquito de esto, y ahí fue que conocí yo a Antonieta Escarnone, que era la que ayudaba a Cherry Núñez en todos los, las cosas que tenía que hacer, le mandaron a hacer el vestido, como me imagino que me, ya que lo que tenía una, como la barriguita afuera, era como dos piezas, divina, bella, las dos, pero dos tipos completamente diferentes. Ese año, yo lo dije, ya yo, que siempre he estado haciendo otras cosas, que no solamente eran dibujos, yo hacía prendas, collares, pulseras, todo a mano, y me acuerdo que el vestido de Peguico tenía una espalda muy grande, ya las telas, tenía que ser telas de la empresa Sudante, que era la patrocinante del concurso, y se diseñó un collar de cadenas que iba hacia atrás, colgando, ese se diseñó. El público enaldecido por una y por otra, eso fue, la prensa también dividida, eso fue una cosa, ese año fue tremendo. La empresa de los productos de pelo intervino mucho, porque las dos tenían unas melenas divinas, me acuerdo que había un peluquero que estaba buenísimo peluquero, que estaba en la tienda Selemar de Sabana Grande, que era la primera tienda que hubo aquí por departamento, que tenía escanera mecánica y todo esto, él fue el que empeinó a Peguico, y la melena fue, yo me acuerdo que ese niño caminaba y la melena que se movía así, en ese momento para mí era una cosa mágica, pues, ganó Peguico, como ese concurso tuvo tanto, tanta publicidad, tanto, y ahí el pueblo venezolano comenzó verdaderamente a intervenir en el concurso, porque estaban como una como otra, que a costa rubio, uno de los dueños de Opa Publicidad, decidió acompañar a Peguico al Miss Universo que fue en Miami. Bueno, pues Peguico, que ha sido una de las Miss Venezuelas más bonitas de esa época, resultó ser tercera finalista de Miss Universo. El tercer runner-up es el delegado de Venezuela. Y oigan esto, me cuentan, me contaron un Opa que a costa rubio vino muy feliz de ese mismo universo y trajo la música, según me dijo, del opening de ese concurso en Miami. ¿Sabes cuál es la música? y le mandaron a poner una letra y esa fue la primera vez que se hizo el himno del Miss Venezuela y la primera vez que lo contó fue Mila Castellano. A partir de este año empezó el himno del Miss Venezuela. Todos estos años fueron de aprendizaje, de yo ver, oír, saber lo que estaba pasando dentro de mi trabajo en Opa Publicidad. En el año 69 entraron dos niñas, una era hija de españoles y la otra venezolana, venezolana. María José y Alice quedó Miss Venezuela y Marcia Piazza para Milmonte. Sucedió que en los próximos meses María José y Alice renunció a la corona porque se iba a casar. El novio le propuso matrimonio. Después, el novio fue amigo mío con los años porque fue una persona muy conocida aquí, dueña de un canal de televisión. En ese momento se hizo un programa en Benevisión donde ella pasaba la corona de Miss Venezuela Marcia Piazza. Lamentablemente no hubo boda y ella se quedó sin el chivo y sin el mecate. Bueno, en el año 70 ya yo sí empecé a intervenir en lo que era el vestuario porque hubo una época en que yo era diseñador. Entonces, ese año entró a trabajar un alemán que vivía en Maracaibo que yo conocía de allá de Maracaibo que se llamaba El Mar y él fue el que empezó a hacer todo el vestuario de las muchachas con las telas famosas de la fábrica que se llamaba Sudantex. Entró una niña preciosa que se llamaba Linda la Rosa y como yo seguía con la historia de que tenían que ser niñas de la sociedad entró una prima hermana de María de las Casas que se llamaba Tomasita de las Casas que era una niña muy bonita azul y pelonero. Bueno, resultó ser que en el transcurso del tiempo del concurso la niña que ya yo de que la Virgen está la que va a ganar renunció y cuando yo llego pues sería me dice imagínate que veía la Rosa Linda la Rosa renunció y no sé qué pero cómo es posible y qué fue lo que pasó a mí me contaron ahí en OPA de que era el novio que no lo había dejado aunque ellos después dijeron un reportaje que era algo sobre el papá a mí nunca hablaron del papá a mí hablaron del novio entonces porque si era el papá tampoco va a dejar a la otra meterse entonces la esposa de Acosta Rubio dijo pero tú sabes que ella viene aquí con una hermana que es tan bien muy bonita vamos a meterle a la hermana pero es tan bonita como ella sí es bonita es otro tipo verdaderamente es otro tipo a mí me gustaba más linda pero bueno de ella también era bella y una se llamaba linda y la otra se llamaba bella me pensé un poco cursi la cosa pero bueno de todos modos ese año me acuerdo cuando andamos a hacer un vestido de blanco y bordado en negro no creo que yo hice el dibujo se lo traje el mar el mar que ella era muy bueno bordando en pedrería es un traje blanco y negro precioso el de Tomasita no sé quién fue y el de la historia de Desma que fue la que quedó para mí Internacional lo hicieron en Ceremario y ese traje lo supervisó Antonieta y fue para mí el más bonito y el más chic y el más sofisticado y el más lindo que salió esa noche Bella ganó mi Venezuela más nunca había linda yo cantaba la canción que decía yo no he visto a linda porque más nunca apareció y Bella quedó para mis universos Tomasita quedó para mis mundos y Bella fue a mis universos en Miami y quedó entre las 15 bueno por lo menos clasificó Tomasita fue a mis mundos y creo que no quedó de nada y Sonia fue a mis universos que fue en Long Beach y yo la acompañé porque ya vez sale con un vestidito ahí nada que ver y yo le dije oye este vestido y este vestido es un feito entonces la historia contaron en ese momento que decían que los vestidos lo rompían mentira ahí nunca se rompió el que mandó a romper un vestido por primera vez y única fui yo y yo veo un corre-corre terrorífico y viene la mamá y dice ya está listo no lo rompí lo destrocé